Amiga Amiga Perdona si hoy me meto en tu vida Pero te estoy sintiendo tan perdida Sin recordar que todo terminó Amiga Bajo el telón que cierra el fin del acto No aceptas que la historia ha terminado De todo aquello nada te restó Y el hombre Por quien te desesperas y a quien llamas Aquel que siempre buscas en tu cama Hace mucho tiempo te olvidó Olvida Amiga Yo te agradezco por sufrir conmigo Intento verme libre Y no consigo Tener a tantas cosas para mí A veces Yo pienso tanto en ello Que me olvido Que cualquier día pierdo tus sentidos Por no aceptar que el sueño terminó Si acaso Mi juventud perdiera en este intento El aguas de este llanto El aguas de este llanto El aire que me falta El aire que me falta El aire que me falta Y no respiro Ahogándome en silencio Ahogándome en silencio Si no está Amiga Si quieres desahogar Cuenta conmigo Y si quieres llorar Lloro contigo Amigo Amigo para todo Amigo para todo Estoy aquí Amiga Amiga Amigo 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 Amigo